Espacio, ¿cómo se usa de Eureka? Y bueno, estamos nuevamente con Graciela Franco. ¿Cómo andas, Grace? Bien, perfecto. Sí, feliz de la vida. Qué lindas cosas que trajiste. Gracias. ¿Qué vas a hacer hoy? Contame. Hoy voy a trabajar con Translique. Vamos a hacer transferencia de imágenes sobre superficies rígidas y les voy a contar algunos secretos. Y bueno, vamos a sacar algunas dudas porque hay muchas consultas. Entonces, la idea es esa. Lo puede hacer todo el mundo, ¿no? Lo puede hacer todo el mundo y tiene una ventaja. Yo siempre digo que haciendo esta técnica tenés todos los sellos que se te puedan ocurrir. Porque el resultado es como si utilizaras un sello de buena calidad. Claro. Así que bueno, si querés les empiezo a contar. ¿Cómo no? Bueno, saludo. ¿Cómo están todas? Vamos a trabajar con este producto de Eureka que se llama Translique. Es un producto que se utiliza para hacer transferencias de imágenes. La condición básica de esto es o utilizan láminas que son las específicas para transferencias que las compran en artísticas o hacen algo que es mucho más económico que es hacer fotocopias, bajan las imágenes de lo que quieran. Pueden hacer incluso fotocopias de fotos personales y la condición es que tienen que trabajar en papel obra, el papel común de fotocopiadora y en impresión láser. Eso es básico. No utilicen las impresiones que hacen en casa por más que la tinta sea una tinta original y sea tinta buena. Si no es láser el resultado no queda tan perfecto. En el caso de trabajar con una imagen impresa, tienen que tener en cuenta que la impresión se tiene que hacer en espejo. Como por ejemplo, en este caso, hacen en espejo la impresión y después hacen la fotocopia. Es más fácil hacer la impresión en espejo en casa. A mí me ha pasado que en fotocopiadoras no me lo quisieron hacer en espejo. Entonces yo lo llevo... Lo editás en la computadora. Claro, lo llevo ya directamente, hago mi copia y después hago la impresión. Cosas que les quiero contar antes de empezar a hacer el trabajo. Pueden trabajar sobre cualquier superficie no lavable. Es la única condición. El producto no es lavable. Entonces, por ejemplo, pueden trabajar en tela. Yo en alguno de los programas hice un trabajo en un bastidor, hice una pintura y a la pintura, que era un jarrón, le agregué un texto con transferencia. Lo bueno de esto es que lo pueden utilizar como si fueran sellos. Hoy los sellos son costosos y bueno, si tenemos pocos, es como que siempre repetimos lo mismo. En cambio así, vos elegís lo que querés hacer, te haces la fotocopia, la amplías, la reducís y la aplicás donde quieras. El tema, íbamos a que, se puede utilizar sobre cualquier superficie no lavable, porque esto no resiste los lavados. Pero podés trabajar sobre madera, sobre vidrio, sobre plástico. Mirá, sobre un... ¿Te acordás? Sí, claro, como no me voy a acordar. Su sifón plástico, este. Que tiene ya sus años. Que no es de vidrio, parece. Tiene sus años y ya, sí. Esto ya es de la familia de arte. 2014, desde el 2014. Mirá. Mirá vos. Miren qué bien que está. El tiempo pasó. Y bueno, y aplicaste la misma técnica. Claro, y utilizamos la misma técnica sobre un sifón de plástico. Di una base de... La base acrílica, después pintura y después hice las transferencias con diferentes imágenes. El resultado, ya lo ven, queda impecable. Queda perfecto. Gracias, gracias por el recuerdo. Viste, sigue estando acá presente. Muchas gracias. Otra cosa que, por ejemplo, se puede hacer también es pintar una vez que hicieron las transferencias. Esto es una imagen que la dejé en blanco y negro y esto también era una imagen en blanco y negro que con un acuareladito de acrílico quedó así. Después pasamos una manito de acrílico, en este caso un acrílico mate y ese es el resultado. Entonces, vamos a hacer el proceso. Vamos a utilizar el traslick que les cuento a título informativo solamente que antes el proceso se hacía de una manera diferente. Las indicaciones que tenía la etiqueta eran las anteriores. Ahora se hizo un... Se formaron las etiquetas y se están haciendo... Las instrucciones son como las vamos a hacer ahora. Vamos a mostrar así. Lo que estoy haciendo ahora es pasar el producto de manera pareja sobre la imagen. Y para más seguridad, esto no es necesario, pero para más seguridad paso también sobre el espacio donde la voy a aplicar. Coloco la imagen y una vez que la puse ya no la muevo. Voy a hacer presión. Voy a trabajar en este caso con un nylon para poder manipular el papel sin que se rompa. Y lo voy a fijar. Quito el excedente. Me voy a ayudar con alguna superficie plana rígida. En este caso, para mí, una tarjeta de este tipo plástica resulta ideal. Entonces, retiro el material para que no me queden burbujas y para ayudar a que la imagen se fije bien. Inmediatamente puedo empezar a retirar la pulpa. Pero como yo les quiero hacer una pequeña composición, voy a seguir trabajando. Voy a pasar esto acá. Voy a pasar sobre la imagen nuevamente el traslick. A todo. Donde no paso no se va a fijar. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora paso sobre la superficie donde voy a trabajar. Pego la imagen. La apoyo. La fijo. Primero la acomodo y después con el nylon voy a ayudar a que esto se fije bien. Voy a hacer el mismo proceso de pasarle una tarjeta para retirar el exceso de material. Acá. Y lo dejo. Si quiero ya puedo empezar a retirar la pulpa. Pero yo voy a seguir agregando. Si dejamos un poco más de tiempo, un poco mejor para asegurarnos. Lo dejo todo el tiempo que quieras. Pero la ventaja y lo novedoso del producto este es que a diferencia de otros, en otros casos hay que dejarlo trabajar un rato o darle calor o hacerle otro proceso. Yo acá puedo directamente, lo pego, lo aplico y así inmediatamente una vez que lo fijé, lo puedo retirar. Entonces, por ejemplo, acá yo lo acabo de poner y mira, directamente con la humedad que ya tengo del producto, empiezo a retirar la pulpa. Trabajo siempre desde el centro hacia afuera y en el caso de necesitar un poquitito de humedad, yo voy a pasar un poco de agua, voy a retirar el excedente para que no quede encharcado, porque si no, cuando yo paso el dedo patina y no levanto pulpa. Entonces, una vez que humedecí la pulpa, empiezo a sacarse. Van a hacer rollitos y de a poco va a ir apareciendo la imagen. Una vez que termine de trabajar, es muy probable que al secarse la imagen se ponga como un poquito blancuzca. Quiere decir que todavía tiene restos de pulpa. Voy a volver a humedecer y voy a retirar el resto. La imagen tiene que quedar como si estuviera del derecho. Tiene que quedar perfecta y con la nitidez que tiene la imagen cuando imprimí. Acá ya retiro, esto ya está. Y ahora paso a humedecer el resto de las imágenes para retirar la pulpa. Una pregunta más. ¿Las imágenes siempre tienen que ser en blanco y negro? Las imágenes pueden ser también en color. Ah, buen dato. El resultado es exactamente el mismo. O sea, esa que tenés allá, por ejemplo, podrías usarla. Yo tengo una imagen en color y acá tengo un proyecto también que preparé que está hecho con una fotocopia color que es esta. ¿Eh? Y el resultado, ya les digo, es exactamente el mismo. O sea, lo mismo. Lo importante es que el papel sea papel obra, papel común. No utilicen ningún papel que tenga brillo. Y fotocopiadora láser. Ni que tenga ningún tipo de protección. Y con tinta láser. Eso es lo más importante. No con la de la computadora. La de la computadora no. La impresora de casa no. Porque el resultado no es igual. Se va a aclarar mucho la tinta y no va a quedar igual. Pierdan el miedo. Métanse con esto. Enamórense del producto. Es lo único que les puedo decir. Bueno, hay que investigar. Como siempre decimos y bueno, queremos ver, este, bueno, me pareció maravilloso esto de que podés poner en cualquier superficie, que podés reciclar y bueno, que siempre podés, este. Sí, me preguntaron si sobre goma eva ahora mejor de esta. ¿También? También se puede. Ah, buenísimo. También se puede. Bueno, bueno. Así que, este. Da para un montón de cosas. Sí, esperamos consultas. Pregunten, 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 pregunten. Pregunten. Y acá estamos, ¿eh? Acá está Grace que le responde. Muchas gracias. Y Rosana también, por ahí me ayuda. Bueno, gracias Grace. Nos vemos. Nos vemos. Que sigas viendo, dale. Como no. Un cariño a todos. Más artes para vos. Chau. 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 Chau.